Agarró la bodega de mi hijo, que tenía un cilindro pero de carro, de gas, y explotó, salió así como una bola de fuego, el cilindro voló y se vino al portón de la cochera y lo arrugó. Y sale como un proyectil, literalmente, volando cerca de 15 a 20 metros y se impacta contra una pared, cerca de donde estamos nosotros y es cuando esta señora hace la toma y se ve de fondo el resplandor del hongo de fuego que tiene un diámetro promedio de 6 a 8 metros y luego que viaja por el aire y impacta el cilindro contra el portón y sigue su camino haciendo un rastro de fuego. Porque el cilindro, como es un gas licuado, aún no ha pasado a su etapa gaseosa, va a su etapa líquida todavía y va regándose en el transcurso del paso. Así fue el momento de tensión que vivió Doña Nora y Manuel Pérez del Cuerpo de Bomberos, cuando las llamas agarraron una bodega donde estaba este cilindro de gas, que explotó durante la emergencia en San Rafael Arriba de Desamparados el fin de semana. Pérez afirma que los bomberos se exponen todos los días a este tipo de peligros, aunque hace un llamado a la ciudadanía a respetar los anillos de seguridad para evitar tragedias. Siempre se pretende y se procura, lo que pasa es que la gente no comprende eso y muchas personas se quieren meter a la casa como entes salvadores de los artículos, o que con la presencia de ellos dentro de la casa el fuego no va a avanzar, o que ellos van a hacer el trabajo de la mejor manera sin tener la menor idea de lo que están expuestos. No solo es incendio, decenas, centenares de incendios en los cuales yo he ido, las personas siempre quieren entrar a la casa a sacar artículos, sin saber el riesgo en el que están inmersos. Doña Nora admira el trabajo hecho por los apagafuegos y destaca que fue un milagro que su vivienda no ardiera en llamas. Cualquier persona que hubiera estado por ahí lo mata, eso dijeron los bomberos, pero gracias a Dios no. Y los bomberos estuvieron demasiado activos, yo los felicito a los bomberos por la labor que hicieron, porque el cilindro les pasó así por detrás, en medio de los dos, y de una vez ellos dieron vuelta con las mangueras y le echaron agua y entonces eso hizo que el rodara para otro lado, que no los tocara a ellos. Ese día las temperaturas alcanzaron cerca de los mil grados, fundiendo algunas partes de la vivienda de esa familia. Que agradece la rápida acción de los bomberos, dichosamente no hubo víctimas que lamentar.